Tenue luz sobre la almohada, dibuja el perfil de la diosa y despierta su mañana, color a incienso y rosa verlas olvidar el tiempo, aun durmiendo la respira siente sus poros encima, en sus cumbres, aro y viento camina en sus húmedos valles, colgando asco en sus huellas navega en sus rosadas venas, con la yema de la lengua la lava desde su boca, funde las estaciones soldando el oído a los rincones, convirtiendo piel en roca la luna llena sus senos y el rocío es la estrella que se funde en el ombligo del sabor entre las piernas en cada pliegue hay secretos, solo para sus adentros cada suspiro ensordece los estribos de su mente y llena la eternidad, el paroxismo de un grito, el aviso de infinito la ausencia de identidad y vuelve la tierra mojada, vuelve la paz empapada vuelve el sol a su mirada, vuelve la sed, vuelve nada